Derlis González anotó dos penales, uno en el tiempo reglamentario y otra vez en el desempate, para ayudar a Paraguay vencer a Brasil por 4 a 3 tras un empate 1 a 1, clasificándolo a las semifinales de la Copa América. Robinho comenzó y terminó una bonita jugada en el minuto 15 para poner a Brasil por delante, antes de que González igualara a 20 minutos del final, convirtiendo un penal después de una mano de Thiago Silva. González después anotó el penalti decisivo de Paraguay en el quinto turno. Es el segundo torneo consecutivo en el que Paraguay derrota a Brasil por penales en los cuartos de final. En el 2011 llegaron a la final. Paraguay se enfrentará a Argentina por segunda vez en el torneo, después de haber luchado para empatar 2 a 2 en el primer partido de la fase de grupos. El anfitrión Chile jugará con Perú en la otra semifinal el lunes.